Música Nuestra historia zombie inicia con Hizigu, quien es un nativo americano, quien está pescando como todos los días pero al abrir los pescados esa mañana y sacarle las tripas, ellos reviven por lo que de inmediato decide llamar al sheriff que se llama Treilor y quien también es su hijo Hizigu muy angustiado le dice que algo extraño pasó esta mañana cuando salió a pescar es entonces que decide abrir la canasta y se da cuenta de que los peces siguen con vida pero no tienen tripas y termina de ponerse más extraño cuando Bobby, el perro del vecino, quien sigue con vida a pesar de que esa mañana al mismo le disparó porque estaba agonizando y deciden quemarlos pero lo más extraño es que todavía se mueven Más tarde llega donde su esposa la cual le cuenta que Joseph, su hijo menor, fue arrestado por subirse a un puente y llenar de caca el vidrio de un carro y como si no pudiera ponerse peor, su hijo mayor Lyson también está arrestado su hijo mayor está arrestado por hacerle cosas indebidas a la hija del otro sheriff dentro de la cárcel conoceremos a Lyson y Joseph, quien están encerrados por un tipo que le da al pachacha y ataca al otro sheriff y muerda a Joseph en el brazo y terminan dándole una buena paliza después de lo ocurrido, Joseph llega al hospital donde también está su novia Charlie, quien está embarazada pero solo ellos dos saben y comienzan a discutir sobre qué hacer con el bebé y al final deciden tenerlo en ese mismo hospital trabaja la madre de Joseph, quien se llama Joss ella buscó unos antibióticos pero en ese momento comienza a escuchar ruidos extraños y se asoma a ver qué es lo que está pasando y es cuando se da cuenta de que todo se está saliendo del control mientras tanto Traylor llega donde Bomber, otro nativo americano y nos enteramos de que algunas personas tienen problemas con la gente blanca del pueblo y que también la esposa de Bomber está actuando de manera extraña es entonces que Traylor decide ir a investigar al llegar a la habitación donde estaba la esposa de Bomber se da cuenta que está comiendo su propio bebé por lo que sale pero es mordido por ella y entonces que decide coger a Bomber y salir de inmediato ambos del lugar en el camino recibe una llamada de su esposa la cual le cuenta que va en una ambulancia junto con su hijo y su novia Charlie pero la ambulancia se estrella y al llegar al lugar ve un cuerpo y piensa que todos murieron pero su esposa sale bien de la ambulancia pero su hijo Joseph está atrapado en la parte de atrás y al abrir la puerta un zombie que también venía ahí lo ataca pero es salvado por parachoques otro nativo americano 6 meses después vemos que han formado una comunidad de sobrevivientes pero lo más sorprendente es que Joseph y Traylor han sobrevivido a la mordida de los zombies y es cuando nos enteramos de que lo que son nativos americanos son inmunes al virus pero no a ser destrozados por zombies todo iba bien en el campamento hasta que la novia de Joseph Charlie llega con 3 nuevas personas y una de esas es una niña enferma por lo que Lyson decide darle misericordia pero el padre de la pequeña se opone a ello es entonces que lo hacen entrar a la fuerza y Traylor decide darle misericordia a la pequeña pero ya dentro del campamento el padre de la pequeña se termina suicidando y también la chica pelicorta que venía con ellos traía una mordida mientras ocurría eso Traylor inventaba un plan para poder conseguir combustible y comida ya que se está acabando los suministros en ese momento llega Bumper y le cuenta que el padre de la niña se suicidó y el mismo decide darle misericordia al padre de la pequeña pero no saben donde está tampoco la pelicorta ya en la noche y tras lo ocurrido de esta madrugada Lyson propone eliminar a todos los blancos del campamento para evitar que si llegan a ocurrir una infección masiva no terminen siendo destrozados por estas criaturas mientras tanto Traylor, Heasy, Wee, Bumper salen a buscar provisiones y también nos enseñan la manera correcta de asesinar los zombies pero en el campamento algo inesperado ocurre y Lyson traiciona a su hermano para poder eliminar a toda la gente blanca del lugar ya que le encontró a la chica zombificada y decide arrojarla a los demás para que los muerda pero en ese lugar también se encontraba Charlie y Joss la esposa de Traylor y escuchan ruidos pero era Joss en el cual les cuenta que Lyson los traicionó y ahora todos han sido mordidos y convertidos en zombies Traylor y los demás llegan al campamento y tras recibir una llamada de su esposa que le dice lo que ocurrió deciden armar un plan el cual es mientras parachoques aleja a los zombies del lugar con música los demás van en busca de los sobrevivientes llegan a donde están pero hay demasiados zombies por lo que se terminan encerrando pero la puerta no resistirá mucho tiempo por lo que Traylor en un acto de valentía decide sacrificarse para que los demás puedan escapar ya en el camino reciben una llamada ayer a la esposa de Hissip la cual bajo amenazas de Lyson y los demás que están con él les dice que vayan a la iglesia del pueblo que necesita ayuda sin saber que es una trampa pero de todas maneras será en vano ya que después de que aceptan ir y se termina la llamada liberan un zombie que termina comiéndosela dentro de esa misma iglesia tienen también de rehén a gente blanca la cual van a sacrificar quemándolos y justo cuando se disponían a hacerlo y sigo asesina al amigo de Lyson mientras tanto afuera de la iglesia está Charlie y la esposa de Traylor Joss los cuales están con parachoques pero Lyson llega por detrás y termina apuñalándolo y también termina liberando un zombie el cual muerde a Charlie en el cuello y la esposa de Traylor le dispara a Lyson ya mal herido es encontrado por su hermano Joseph y su abuelo Hissip y tras lo ocurrido anteriormente Joseph decide apuñalar a su hermano y Lyson termina muriendo después de que su abuelo lanza un tiro y los zombies vienen y se lo comen todos llegan a la orilla del río y son ayudados por Bomber justo antes de que lleguen los zombies y deciden escapar todo menos Hissipo el cual se despide de su nieto y le dice que no mire para atrás mientras tanto en la balsa Charlie comienza a dar a luz y tiene que ser muy rápido ya que en cualquier momento se puede convertir en un zombie y después de tanto empujar da a luz y antes de morir logra ver a su hija finalmente lo inesperado ocurre y Joseph decide darle misericordia a su esposa cuéntame que te pareció el resumen de la película no olvides si te gustó la película suscríbete si no lo has hecho y dale like me ayudarías muchísimo y si este video tiene mucho apoyo y muchas visitas haré una segunda parte sobre el origen del virus de esta película nos vemos hasta la próxima entrega y feliz año 2021 para todos cuídense crats Resident Evil Operación Raccoon City junto con Resident Evil 5 para mi son los dos mejores de esta saga aunque este está un poco infravalorado al resto pero en sí en sí un juego muy bueno tiene algunos pequeños errores que se pueden corregir pero me encanta me encanta, es uno de los primeros juegos que jugué sobre esta saga y siempre lo vuelvo a repetir y vuelvo a repetir las misiones y siempre quedo encantado la misión que más me pareció difícil de este juego creo que fue la primera, la primera fue una de las más complicadas cuando tocó competir contra un parecido contra un Nemesis no sé si era un Nemesis o era otra cosa pero era duro de vencer y la que menos me gustó yo creo que al final le hubiera quedado mejor añadirle otra cosa diferente ¿qué piensan ustedes?